Son muy frías las noches y no estás tan mirando Cuántos caminos juntos te mostran sin tanto Cuántos miles de sueños se nos han espumado Cuántos miles de sueños se nos han espumado Con que teos de magia nos están abonando Unos ores de colores que en ningún océano Tu sueño verte ahogado y pararte el beso Yo quiero verte otra vez, otra vez Yo quiero verte 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 otra vez ¡Oh, y también! ¡Docíos en el otro lado! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!